San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa! Hace poco leí acerca de un récord mundial en el precio de las casas. Aparentemente el magnate inmobiliario Tim Blixett estaba construyendo una mansión en el Club Yellowstone, cerca de Bozeman, en el estado de Montana, Estados Unidos, que saldría al mercado por 155 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿qué tiene una casa de 155 millones de dólares que no hay en una casa común? Aunque la información es un tanto general, sabemos que la casa tiene miles de metros cuadrados, 10 dormitorios y un terreno de 80 hectáreas. Además, tendrá una telesilla que conecta con las pistas privadas de Skiri del Club Yellowstone, una piscina de natación interior y otra exterior, un cine privado, y por supuesto, por ese dinero, viene totalmente amueblada. Es muy probable que no pase mucho tiempo antes de que alguien construya una casa más cara, pero debe haber alguien por allí que no pueda soportar el hecho de que una persona de Bozeman, Montana, tenga una casa mejor que la suya. Y esto me conduce a un asunto bíblico importante que Jesús destacó hace 2000 años. Puede ser que no tengas una casa multimillonaria en un centro aquí privado, pero puedes tener un hogar más caro, el hogar más caro de la historia en el universo, y puedes asegurarte que nadie podrá construir en la tierra una mansión que sea más valiosa. Cuando Jesús se disponía para dejar a sus discípulos, les hizo la promesa sorprendente. En la casa de mi padre dijo, Muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. En el lenguaje original del griego, la palabra que se traduce como moradas o mansiones no significa lo mismo que una mansión en la tierra, pero son los hogares más valiosos de la historia. Medita tan solo un momento en lo que le costó a Dios proveerte un hogar en el cielo. La Biblia dice en el libro de Efesios que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso significa que la etiqueta con el precio no está colocada en la casa sino sobre ti. Y tu salvación le costó a Jesús todo lo que tenía. Tu lugar en el cielo fue pagado con la vida del Hijo de Dios. No existe nada más valioso que eso. Quizás esa es la razón por la que Jesús nos dijo que hiciéramos de los tesoros en el cielo nuestra primera prioridad en lugar de las cuentas del banco terrenal. Todas las cosas de este mundo pasarán, pero los tesoros que tienes en el cielo durarán para siempre. Además, depositar tus tesoros en el cielo implica recibir de Dios una luz de esperanza. ¡Suscríbete al canal!